Un cariño que Dios me ha dado para quererlo Un cariño que a mi me quiere sin interés El cielo me dio un cariño sin merecerlo Mirando ahí esos ojitos sabrán quién es Para ella no existe pena que desespere Cariño que a mi me quiere con dulce amor Para ella no existe pena que no consuele Mirándole su carita yo miro a Dios Ay que dichoso soy cuando la escucho hablar Con cuanto amor les doy es de cantar Ay que dichosa soy con ella soy feliz Viva su vida mi cariñito que tengo aquí